Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí estamos estrenando una nueva sección en el canal Una sección que en plan va a ir de vlogs, en plan un tú a tú sin cámara de fondo Bueno, en este vídeo chicos quiero tratar un poco los temas de los videojuegos de este año y los que espero respecto al año siguiente Esto es algo que me estáis pidiendo algunos en los comentarios en plan de ¿Por qué no haces vlogs? ¿Kaiman estaría bien de vez y cuando un vlog? Y pues oye, pues yo encantado, me han pillado una cámara, no es una GoPro de decirlo, es una cámara que me ha salido, no sé, baratilla Me ha costado 100€, lo que me da miedo es el micro de la cámara por cómo se me tiene que escuchar Así que eso intentaré que se escuche lo más decente posible, pero bueno, eso lo tendré que solucionar Si no vale, me pillo una GoPro y ya está En plan, quiero tratar también otras cosas respecto al canal ¿Qué cosas? Me he planteado hacer directos, es algo que eso sí que me lo estáis pidiendo Pero en plan muchísima gente de Kaiman porque no haces directos y tal Y me he propuesto hacer directos los domingos por la tarde No sé cuándo voy a empezar a hacerlos, tengo que aprender primero a usar los programas para hacer directos Porque no lo sé Pero bueno, ahí está el proyecto, quiero hacer directos los domingos Y también entre semana me he planteado hacer directos en el canal de Twitch En plan un poco más relajado, como cuando estoy jugando de normal Pero en plan todo grabado, sin comentarlo en plan que se me oiga Pero bueno, ya me entendéis, un poco más relajado y yo creo que puede quedar bastante guay Hoy por ejemplo, si a algunos os lo preguntáis por qué no subo FIFA y tal Hoy básicamente no me apetece subir un gameplay, chicos Hoy me apetece descansar, por eso hago este vídeo Aunque sí que he estado grabando, lo que pasa es que lo tengo que editar He estado grabando FIFA, WWW, he estado grabando un 2K Showcase Y bueno, también quería hablar de este canal Es lo que más me ha costado a lo largo de este más de año y medio que llevo en YouTube Encontrar los pilares sobre los que se puede sostentar mi canal Esos pilares ya los he encontrado y el contenido de este canal ya está fijado Este canal, chicos, por si no lo sabéis, se basa en WWE, FIFA y Call of Duty También podéis de vez en cuando suba algún derivado de Call of Duty En plan Battlefield, Battlefront y cosíate esas Pero bueno, lo principal son esos tres juegos WWE, FIFA y Call of Duty Que yo creo que es un contenido bastante interesante Y es algo que en plan antes, pues en plan Yo antes decía, bueno, subo todo lo que juego y tal Pero es que no puedo, chicos Porque si subo, por ejemplo, Project Card, que es algo que sí que me gusta jugar Pues es algo que me gusta jugar Pero luego yo veo un vídeo y es que no me gusta verlo Entonces, yo por ejemplo, mis vídeos de FIFA me los veo Los de WWE me los llevo a ver enteros Los de Call of Duty también me los veo Aunque Call of Duty es un tema que ahora voy a tratar, chicos Y bueno, vamos al tema de los juegos para tratar estos otros temitas Call of Duty Black Ops 3 Es un Call of Duty que estoy esperando con muchas ganas Tanto como FIFA 16, Years of War, Mafia 3, Battlefront Y en plan, yo creo que 2016 va a ser en plan el año de los juegos Es decir, este año en cuanto a juegos para mí ha sido muy flojillo Ha sido un año en el cual no ha habido un juego que haya dicho ¡Uh! ¡Qué ganas tengo de jugarlo! No ha habido ningún día en el cual un juego en plan que me cree ese hype De hecho, en FIFA he llegado al punto de que me da igual perder partidos Porque es un juego que no me llega a enganchar del todo Entonces, yo creo que FIFA 16, por lo que están diciendo en canales de Optic y tal De que la defensa no va nada mal respecto a este Porque este, te he de decir, es el peor FIFA que se ha hecho hasta la fecha Que es lo que se me mete en la cabeza Es el peor FIFA con diferencia al cual se me arrestan Entre el FIFA, vale, se metía todo de cabeza Pero es que en este es lamentable Es que horrible, yo no sé cómo se han podido superar y hacer algo peor Pero es que es horrible, no se puede tocar La peña lanza pequinazos aéreos y premia más que tocarla, no sé Se han superado, chicos Y luego también los juegos que he mencionado Years of War, es un juego que flipáis, súper equitativo De eso tendréis gameplay en plan un poco Puede que de un modo un poco más secundario Y ahora voy a tratar un poco de horarios del canal Aunque bueno, luego Digo horarios y luego acabo subiendo en plan Cuando yo quiero, pero bueno Para que os hagáis una idea de lo que tengo en mente Ahora vamos a tratar el tema de Mafia Mafia 3, chicos Es un juego que básicamente es modo historia No sé si te he entrado online este tipo de mafias Si tiene online es que ya vamos Por tomar mi dinero que me pido la edición coleccionista Y en plan Mafia 3 es un juego El cual es una saga que me crea mucho hype Porque es un juego que me pasé hace Yo creo que 4 o 5 años Y en plan no han sacado más mafias Es en plan, no es tipo Call of Duty Que sacan un juego cada año FIFA o incluso Assassin's Creed Como últimamente lo está haciendo Que así le están saliendo Los juegos que le están saliendo Pero Mafia 3 es un juego Que os lo juro Mafia 3 va a ser un juegazo Va a ser un puñetero juegazo, chicos Ese juego va a ser absolutamente una pasada Así que de ese tendréis modo historia Tanto como de Call of Duty y Black Ops 3 También quiero subir el modo historia Es que os digo Tengo un hype en el cuerpo Por todos los juegazos que están por venir, chicos Que no es ni medio normal Pero una auténtica pasada Y respecto a este año, chicos Lo he dicho No ha sido un año bueno en cuanto a juegos A mí no me ha gustado prácticamente nada Lo que viene este año En plan, a partir de que salga FIFA Y eso, aunque ya tengo en mente todo Mira, chicos 13 de agosto Demo de Pro 19 de agosto Demo de... Uy, demo Beta de Call of Duty y Black Ops 3 En Play Día 27 de agosto 26 La beta en Xbox La demo de FIFA No sé cuándo sale El FIFA sale el día 25 de septiembre Call of Duty 6 de noviembre En plan, dejó todas las fechas Grabadas en la mente, chicos Porque son juegos que espero Con un hype de la leche Le vamos a dar una estrella increíble Luego, en cuanto a FIFA, chicos Me lo estáis preguntando algunos ¿Sagás directos? Sí, ya he dejado el tema de los directos Pero, el día que salga FIFA En plan, aquí es fiesta Y os voy a hacer un directo de FIFA Que no va a ser ni medio normal Estaré de directo prácticamente Todo el malito día Aunque tenga que hacer varios directos Probando cosas Haciendo un huevo de cosas No te lo hago seguramente Solamente hago un directo De una hora y pico Pero bueno, en mente tengo que hacer Muchísimas cosas Call of Duty También tengo libre el día de Call of Duty Me lo he pillado libre Para poder grabar Call of Duty Y Call of Duty, chicos Tendréis un vídeo de mi primera partida Y luego por la tarde Tendréis un directo En plan, jugando partidas Con gente, con suscriptores Como... No sé Tengo cosas en mente, chicos Alucinantes Luego, en plan El tema de las carátulas Ya os dije que mi canal Me pide carátulas Me tengo que bajar Photoshop Aprender a editar un poquillo Para hacer carátulas Que en plan, atraigan la atención No en plan No voy a subir una carátula Que sea, en plan Una patata Porque para subir algo mal No lo hago De hecho, por eso no subo carátula Para hacer carátulas mal No pongo carátulas Entonces, chicos Yo creo que el canal Poco a poco va creciendo Va cogiendo esa esencia Ya tengo los pilares Me faltan las carátulas El contenido me encanta Estoy muy orgulloso De todo el contenido Que estoy creando De la gente tan genial Que me está siguiendo día a día Y nada, chicos Pues yo creo que ya he dicho Todo lo que tenía que decir En este vlog Espero que os haya gustado Subiré este tipo de vlogs Más a menudo Intentaré grabar en plan Por la calle Bueno, por la calle Una zona de aquí Que es en plan Ahí viñas Es un paisaje precioso Y me gustaría grabar ahí De hecho, quería grabar ahí Hoy Lo que pasa que en plan Hoy está lloviendo Hace un día horrible por aquí Y nada, chicos Por lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye, bye Bye, bye